Esos ojos, corazón, sé que te han hecho daño, ya sé que te han mentido, quisiera que la vida me conceda la ocasión de poder regalarte esos años perdidos, porque no veo el futuro, mi amor, si no es contigo. No, no dejo de adorarte, aunque lo intente niña no dejo de amarte, no, no quiero ni pensar que en otro cuerpo calme mis ganas de amar, porque eres tú toda mi vida, mi tentación, mi corazón, mi vitamina, mi intenso amor, mi compañera, porque esta unión no...